Con un clave el grana temblando en la boca Con una varita de mimbre en la mano Por una vereda que llega hasta el río Iván Antonio Vargas heredía el gitano Y entre los naranjos la luna lunera Ponía en su frente la luz azahar Y cuando apuntaban las claras del día Llevaba reflejo del verde olivar Del verde olivar Antonio Vargas heredía Flor de la raza caler Cayó el mimbre de tu mano Y de la boca el clavel Y de la boca el clavel De Puente Genia Lucena Del Ojo de la Rejil De Puente Genia Lucena Del Ojo de la Rejil Las mocitas de Sierra Morena Se mueren de pena Llorando por ti Antonio Vargas heredía Se mueren de pena Llorando por ti Era Antonio Vargas heredía el gitano El más arrogante El más arrogante y el mejor plantao Y por los contornos de Sierra Morena No lobo más bueno, más guapo ni honra Pero por corpita de una enguera gitana Su faca en el pecho De un hombre sundío Los celos malditos Nublaron sus ojos Y preso en la tirena De rabia lloró De rabia lloró Antonio Vargas heredía Flor de la Rejil Flor de la raza calé Cayó el mimbre de tu mano Y de la boca el clavel Y de la boca el clavel De Puente Genia Lucena Del Ojo de la Rejil De Puente Genia Lucena Del Ojo de la Rejil Las mozitas de Sierra Morena Se mueren de pena Llorando por ti Antonio Vargas heredía Se mueren de pena Llorando por ti